amigos del locos por el crowdio estamos con omar que es propietario de esa toyota que año es tu camioneta 2014 pero chequense como se escucha la vibración el bajo que trae suena impresionante pero platícanos omar que es lo que le montaste a tu camioneta bueno este de bajos traigo dos 15 g12 de la marca genius este 5000 rms traigo un amplificador 16k de la marca marx digital y de voz traigo 8 10 de la marca s pl show hertz con un amplificador 11 3000 y 6 medios de la marca surux con un amplificador son magus 2000.2 oye y para alimentar estos amplificadores lo que es tu sistema eléctrico como lo mejoraste veo que hay unas baterías allá debajo de la caja ústica pero qué es lo que le hiciste desde la batería principal hacia lo que tienes atrás y tipo de cableado si hubio que es más o menos que nos puedas compartir la información si traigo de traigo adelante una de la agm de la más grande y atrás traigo tres high drive de las más chicas y cableados 100% cobre 0 y el victory y con este sistema que es lo que buscaba algo de calidad algo que tuviera mucho bajeo demasiada presencia de bajeo que lo que buscaba su calidad y que se escuche fuerte fuerte a ti qué tipo de música te gusta escuchar pues de todas pero más que nada escucho desde reggaeton o electrónicas ok nos puede ser un demo para ver cómo se escucha que la gente se dé una idea de cómo se escucha vamos con el demo amigos y esperamos sus comentarios esperamos que les guste el vídeo que nos dejen sus comentarios sobre todo qué les parece el desempeño de este sistema de sonido y gracias a omar que nos presentó en este sistema ah 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 Si se preguntan que hace Esta base de metal Ahí es porque los medios Se recorren para poder Participar en Open Show O para poder exhibirse como si fuera Open Show Así con la cajuela abierta Pero ahorita lo que queremos mostrarles Es la excursión De ese par de subwoofers De la marca Genius Audio ¡Suscríbete al canal!